¿Qué tal ande hay? Que ya llegamos a los carnavales 20, 24 Pero ahora no vengo solo, vengo acompañado de una mujer sensual Jaren Rodríguez Y aquí estamos, en los carnavales de mi tierra Hoy la tarda para echarnos un polvito y echarnos un huevito Claro que sé que le voy a echar un huevito y un polveto Con la magia soy Dios y los mejores artistas Y a gozar los carnavales con alma y corazón, te lo dice Nicole Si en verdad tú me quisieras, si en verdad tú me quisieras Yo mi corazón te diera, yo mi corazón te diera Solo por el carnaval Oiga Mojís, solo por eso me voy a ir a Couto Pax Para inspirar ese corazón, se lo veía Pero falsos, engusteros, mentirosos, traicioneros A montones he de hallar, a montones he de hallar Ahora en este carnaval En estos carnavalitos vamos a bailar Porque yo soy mucho chingorazo Ay bonita si tú quieres, ay bonita si tú quieres Hoy mismo te vas conmigo, hoy mismo te vas conmigo Qué bonito es carnaval Ay guambrita yo te quiero, ay guambrita yo te quiero Seas tuerta o pato, seas tuerta o pato Qué bonito es carnaval Dos huevitos con caídos para jugar este lindo carnaval Y así se gozan los carnavales de mi tierra En la Amazonía y Guatoyana, gusta, sierra Y los galapagos también, oiga Oiga Karen Zeta, mueva lo que Dios Zeto ha dado, bella Porque si no mueve, el gozano ha de comer hoy Y aquí estoy, en estos carnavales Tu flaquita del amor, Magali Si no fueras traicionero, si no fueras traicionero Te daría mi corazón, te daría mi corazón Los días del carnaval Oiga Magali, si ellos no son traicioneros Ellos son fieles a cada uno y cada baile, nada más Aunque tengas tres o cuatro, aunque tengas tres o cuatro De minacias de olvidar, de minacias de olvidar Los días del carnaval Oiga Fierros Huambras, ahora sí les tocó La onda, la onda musical Mujeres hay donde quiera que se ofrecen para mí Pero solo a ti te quiero, fiera Huambra La carichina solo por el carnaval Todos son unos mandarinas, en la casa lavándote al detener No me mates, no me mates con pistola ni puñal Mátame con un besito de tus labios colorados Solo por el carnaval Y su Huambras sacará la carruca, botará polveto y huevito Y desde Ambato, en estos carnavales Báilalo Con Joana Y las carnelitas Anoche estaba soñando que tu boquita besaba Y me desperté llorando Porque a mi lado no estabas Que bonito es carnaval A mi no me gusta el vino ni tampoco la cerveza Ninguna cosa es más buena que el amor Cuando se empieza, que bonito es carnaval Y con ustedes, el internacional, Manuela Barca Linda Huambrita, bonita, linda Cholita Querida, ven cantaremos conmigo Tomando un rico traguito Que bonito, que bonito es carnaval Verás Huambrito, que yo solo tomo puro Y el puro del bueno, del que hace toser Deja de ser carichina, ponte a lavar los calzones Que desde el año pasado, noche y día lo has usado Que bonito es carnaval Oiga compadre, en estos carnavales Ni la guisilla me va a detener Porque yo tengo que tomar, tengo que bailar Tengo que gustar, con todo mi pueblo querido Así es que, bailemos y gocemos el carnaval Ahora si pongan las bombas señores guerrilleros Pero las bombas de carnaval Y porque tu lo pediste, en estos carnavales A bailar, con Isabel Yepes Piero Huambrito, sin vergüenza Piero Huambrito, sin vergüenza Muerto yo te quiero ver Muerto yo te quiero ver Ahora en este carnaval El día en que tú te mueras Que te cierren boca abajo Que te vayas más abajo Por si te quieres salir Los días del carnaval Ay Huambrita, ¿cómo vas a querer que yo me muera? Lo es la hierra, el gallito del Ecuador El día que yo me muera El día que yo me muera Por mi tú vas a llorar Por mi tú vas a llorar Los días del carnaval Cuando el gallito se muera ¿Quién le podrá reemplazar? Es lo que más me duele Como este gallito vino Como este gallito vino Ni buscando hasta encontrar Ni buscando hasta encontrar Los días del carnaval ¡Qué alegría! ¡Qué festeza que me da! Ya estamos terminando los carnaval Que estás, Diosito nos bendiga En otro año aquí estaríamos Cantando ya el carnaval Y que beba el carnaval 2024 Por vos bonita, por vos señor Por vos bonita, por vos señor Yo va meñita, me muero yo Yo va meñita, me muero yo Decidido que me muero yo Gracias.